Deadpool and Wolverine, primeras impresiones, sin spoilers. Ha llegado la película más esperada de 2024, Deadpool and Wolverine, una cinta que es todo lo que podríamos haber esperado y más. Es un evento cinematográfico al nivel de No Way Home o Endgame, con todo y los problemas que eso conlleva, pero acompáñenme en este video a hablar de por qué ver, Deadpool and Wolverine. Deadpool y Wolverine es una buena película, no es perfecta y mucho menos es lo mejor que ha sacado el MCU, no le crean al que diga eso. Películas como Guardianes de la Galaxia Vol. 3 o series como Loki y X-Men 97 son mucho más sólidas, pero Deadpool and Wolverine si es lo que esperaría es de una cinta de Deadpool, chistes, acción, comedia negra, diversión y mucho gore. Pero esta vez siendo un evento cinematográfico al nivel de No Way Home o Endgame, es un orgasmo visual de fanservice y nostalgia. Cualquier expectativa que tengan se queda corta con lo que Deadpool and Wolverine nos ofrece. Hay más cameos de los que esperan, incluso algunos que ni verán venir, que no entiendo cómo no se filtraron. Hay referencias por montones, al UCM, a los cómics, DC, la cultura pop, Disney, a Fox, a Hollywood y más. Obviamente al estilo que solo Deadpool podría ofrecer. No se preocupen que en ningún momento se pierde la esencia de Deadpool. Al contrario, siento que esta es la película del personaje que más sangre, gore, degeneración y lenguaje florido tiene. En serio se esforzaron para que a Disney ni se le ocurriera darle una clasificación que no fuera la R. Así que siéntanse tranquilos, que hubo libertad creativa. La dinámica entre Deadpool y Wolverine de lejos es lo mejor de la película, independientemente de los cameos y fanservice. Puedo decir que los mejores momentos son cuando Logan y Wade están juntos. Y por Dios, Hugh Jackman está espectacular. Hizo de esta cinta una carta de amor a Wolverine. Es el corazón de la historia. Y es que la película es de ellos. Sí, hay un montón de cameos, guiños y fanservice, pero nunca se pierde el foco en Logan y Wade. La historia es totalmente suya e incluso uno de los mejores momentos es su batalla, de la cual vimos partes en los trailers. Pero verla completa es un deleite. Lo que plantea para el futuro del MCU es emocionante, ya que tal y como se había prometido, aquí se dejan las semillas de lo que al final terminará desencadenando en Secret Wars. Solo no esperen que esta cinta arregle todos los problemas del MCU, aunque si no se encamina a un futuro prometedor. Además sirve como una despedida a la era de Marvel Fox. Sin embargo, sí tiene puntos débiles, que son los que el MCU viene arrastrando desde hace años. Tramas flojas, huecos argumentales, efectos que faltan por pulir, guionazos y villanos olvidables. Digo, las dos entregas pasadas de Deadpool tampoco eran joyas cinematográficas, eran Deadpool siendo Deadpool. Pero esta tercera creo que sufrirá el mismo efecto que No Way Home o Endgame, las cuales fueron eventos cinematográficos y una montaña rusa de emociones. Pero con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que no eran tan buenas como cuando teníamos el hype a tope. No me malentiendan, no me parecen malas, las sigo disfrutando, pero sus carencias ya son evidentes. No envejecieron bien y se sostienen más por el fanservice que por una buena historia. Por el lado de la villana siento que no aprovecharon del todo el potencial que Cassandra Nova tiene en los cómics. Aquí solo es el pretexto por avanzar la historia, por lo que no tiene un desarrollo o un trasfondo interesante. Está al mismo nivel que los villanos de las otras dos películas del mercenario, los cuales también eran bastante malos y olvidables. Deadpool and Wolverine es una gran película, que seguramente van a amar, es todo lo que pudimos haber esperado y más. Sí, tiene fallos, no lo vamos a negar y con el tiempo serán duramente criticados, pero por ahora disfrutemos. Porque cintas como esta son un regalo para los amantes de Marvel y los superhéroes en general. Un consejo, en serio, cuídense de los spoilers. Porque van a gritar, reir y hasta llorar de la felicidad, de tantas sorpresas, disfruten. Pero ahora cuéntenme si ya la vieron, qué les pareció y no se pierdan los próximos videos con spoilers. ¡Bye!